Victoria Escola, de la raíz de la hoguera, una mujer medieval, una mujer que lucha contra corriente en los tiempos en que las mujeres no podían aspirar al conocimiento porque era una herejía que se pagaba con la hoguera. Ella sabía leer y tenía una academia para enseñarle a leer a sus empleados de la sien. Eso disgustó a los custodios del saber. Victoria dejó un diario donde anunciaba que una descendiente, 500 años después de su muerte, llegaría de tierras lejanas, que es Panamá, eso está en Italia, a continuar su legado. El diario inicia, soy Victoria Escola y quiero solicitar que a ti, custodio de mis memorias, que les brindes toda la cooperación a mi descendiente que vendrá en 500 años. Escribe este diario cuando está detenida. También cuenta cómo ese diario es para ella todas sus memorias para que continúen con su misión.